Para la pantalla Eso es para YouTube No, un poquito más rápido Sí, no, que le hará pelar ya a la olímpica No, 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 tirme de menos eso No, pero dice que con la pastilla No sé cuál sea Mi pequeña edad Las chaquetas Ya nos vamos Ya nos vamos, estuvo bonito Rico Adiós, voy por mi playera Fin de la película ¿Cuántas vas a ver más? Cinco ¿Cinco más? Sí Va, luego te veo Va ¿Cuántas vas a ver más?